Hola gente, ¿qué tal? Soy el Grunchon y estoy de nuevo en Minecraft. Tras la incursión al Nether, donde me saqué bastante cosilla, la verdad, gracias a un puñetero árbol. De hecho voy a plantar, vale, Enderman a la vista. Bueno, más bien me ha visto la mí. Ven para acá, primero que tengo aquí preparado. Encima volando, o sea, vuelo, tengo escudo y espada. ¿Qué más quieres, Enderman? La barra esta que veis, es la del escudo. Tengo un tanto de tiempo resistencia, si no soy una chetada también. En fin, voy a plantar árboles de Blaze, por aquí atrás. Un poco cerquita de casa, no la... Y es verdad, que se plantaban... Aquí que tiene tierra del Nether esta. Si no, no se planta. Y aquí voy a plantar otro. Es un árbol que está bastante guapo, sobre todo por lo que da. Está curiosete. Aquí otro. Y aquí otro. Me queda otro, pues, por aquí mismo. Vale. Ya veréis ya. Mira. Árboles de fuego. Y luego, que de noche iluminan, ¿eh? Este aquí no va a crecer. Este de noche... Este aquí no hubiese crecido. Vale, lo planta aquí. Aquí sí quería espacio con uno y con otro. Perfecto. Perfecto. Por si no hay saplings. Hay saplings. Barra de estas, pues ya las acré. A ver entonces, lo primero que quiero hacer. Son libros de magia. Que para eso fui al Nether. Entonces tengo aquí hojas. Y tengo un par de libros que está bien. Y con esto puedo hacer cuero. Y cuero en sí no tengo. Vaya tela. Está para acá esto. Que ahora lo usaré para otra cosa. No tengo cuero, tío. Hostia, que... Eh, es poble entrar aquí una. Qué extraño, tío. Bueno, en fin. No tengo cuero. Ahora voy a tenerlo. Con cinco de estos. Se hacía cuero. Uno de cuero por cada cinco. Vale, con este ya no me da. Esto lo meto al horno. Y sacaré doce de cuero. Vale. Eh, a ver. Mmm. Me voy por faena. Está aquí. Que me estoy estresando. Estoy viendo muchas cosas que hacer y me estreso. A ver, voy a hacerme dos libros para empezar. Claro, si no tengo cuero. No voy a pasar libros. Lo que sí que puedo hacer son... Espera, a ver. El bug este. XP bug. Esto. ¿Cómo se hace? Con un libre. ¿Por qué no me salía? Vale. Ojos de Ender. Vale. Por eso pillé esto. Perfecto. El mini chite. Que quiero probar una cosa. ¿Qué es? Si es... O sea, si funciona, pues es la clave. Con tres, cuatro, cinco... Vale. El mini chite no clona el... La perla de Ender. Bueno, eso quiere decir que bonita la Endermans. Esto. Sí que lo copia. O sea, con cada cuatro me da dos. Hostia, pues rinde, eh. Aunque bueno, ya tengo los árboles de fuera. También me da un poco igual, ¿sabes? Vale. Me voy a hacer cuatro libros. Es decir, cuatro de estos. Cuatro ojones de Enderman. Vale. Ahora es cuatro de estos. Cuatro de estos. Dos libros. Porque ahora pide demás libros. Es que estos libros son más fiables que los cofres que tengo arriba. Los cofres que tengo arriba no suman bien. Ya lo visteis. O sea, se queda un poco lelo sumando. Esto lo vendrá por ello. La arena de almas. Y esto se queda aquí. Esto también. Esto también voy a trabajar con ello. Bien. Las perlas de Ender. A guardarlas. Y soy tonto porque tenía aquí otro ojo de Ender. Bueno, es igual. El cuero ya se habrá hecho. Efectivamente. Y el cuero me da experiencia. Esto lo voy a sacar, que me da experiencia también. Está por acá. Vale. Dos niveles. Bueno, se saca bastante, pero no... La rune este, ¿para qué sirve? Una... ¡Dios! Bendita espada. Hace 26. ¿Esto lo puedo clonar? No puedo clonarlo. Vale. El rune, nada. No se puede clonar. El mithril no me interesa clonarlo. Es absurdo. Hay 100.000 de mithril por ahí. Lo que me interesaría clonar ahora... A ver, no clonar, no. Te voy a bajar. Dos de estos. Dos barras. Yo tengo un montón de barras de estas. ¿Qué más? Cuero. Dos. No, cuero no. Hacerme libros primero. Dos libros. Ahora. Esto aquí. Dos barritas de estas. Y los dos ojos de Enderman. Perfecto. A ver. Un momento. ¿Con esto qué puedo hacer? Con esto. ¿Puedo quemar a un niño? Cosas muy útiles. ¿Por qué no? ¿Por qué no quemar a un niño? Eh, di que sí. En esta madera la guardo, hombre. Quemar niño no mola. En fin. Vamos a hacer losas que ya tenía hechas. Por lo tanto, no las voy a hacer. Si me acuerdo ahora de golpe de... Voy a hacer losas. No, ya tengo. Vale. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Que siempre se me bugea la textura. Se me bugea mucho. Pero igualmente me lo quiero hacer. Me mola. O sea, para guardar libros. Ya está. Directamente. Pam. Bugeada la textura. La porra. ¿Para qué quieres textura? Para nada. Se bugea y listos, hombre. Eh... La glowstone. Esto me lo guardo aquí. Vale. Vamos a guardar cositas por aquí. Todo esto aquí. A ver. Entonces. Ahora lo que voy a hacer es... Llevarme siempre encima un libro. Para el guardón de experiencia. ¿Qué más? Este lo dejo en casa. No, mira. Me llevo ese. Y este otro lo dejo. Vale. ¿Qué más me quería guardar? El pico este. Perfecto. Aquí. Este está guardado. Aquí esto. Y esto. Perfecto. Me voy arriba. A guardarme... Bueno, a poner los libritos estos. Que lo voy a poner... Ah, pues ahora no se me bugea la textura. Mira. Este será para los vacíos. Este es lo bueno. Lo guapo es que si quitas un libro, la textura cambia. Según vaya llenando huecos, va habiendo más libros. Visualmente. Está bastante logrado, la verdad. Y me he sacado... Rotten? ¿De carne? Hay de carne de... No, no. Lo veo muy útil esto. O sea, plantar carne de zombie. Bueno, para sacarme cuero. Pero poco más. Vale. Esto es de construir. No, esto es de construir. Aquí. Vale. El Gast Ore. Este, ¿cómo funciona? Esto y un cubo. Vale. Me he de ir abajo a por lava. Voy a aprovechar, de hecho, y me voy a hacer cubos. Mira. Me voy a tomar por saco. Así lleno eso más. A ver. ¿Aquí cuántos hay? Uno. Uno. Dos que tengo encima son tres. Es decir... Me haré... Cinco. Sí, porque tampoco me da para mucho más. A ver. Es decir, gasto todo. Ahora. Esto por aquí. Voy a sacar los dos que tengo aquí. Perfecto. Esto... Esta madera me la guardo aquí. Y ahora lo que voy a hacer directamente es bajar abajo a por lava. Vale. Ascensor. Oigo, zombies. O no, así un arquero. He oído un arquero, tío. La lava esta la voy a pillar de aquí, que la tengo más cerca. Venga. Llenando cubos de lava. Perfecto. Vale. Yo tengo lava. Ascensor. El ascensor está en la clave, ¿eh? En la maldita clave. O sea, es rapidísimo. Vale. Perfecto. Ahora. Siguiente. Voy a probar de hacer las lágrimas de Ghast. ¿Qué esto era? ¿Así? Jodeado, si no me equivoco. ¿Y uno? Sí. Y da cuatro. Es decir, que se lo puedo hacer uno. Vaya tela. Bueno, voy a guardarme los cubos estos aquí. Y estos dos aquí. No, estos tres. Perfecto. Me queda uno libre para llevármelo encima. Las lágrimas de Ghast las guardo. Y el ore este, pues también lo guardo aquí. Todo esto lo voy a meter. Me saco experiencia a Tutiplent, tío. Venga. Como ahora que tengo guay de lava. Esto. Y voy a aprovechar para hacer un par de cosillas más que me he acordado. Hay otro mod que es el mod de Moisés. Es muy bestia. El nombre en sí. Pero es el mod de Moisés. Lo primero que me voy a hacer es esto. Las cizallas. Después, voy a necesitar piedra, hay tierra de ésta. Infrapiedra. Y siguiente. Eh... Que era mechero esto. Palos, que ya tengo. Y un mechero. El encendedor este. Perfecto. Ahora, él irá por árboles. Que creo que estos de aquí son los más cercanos que hay. Este mismo. Ahora vais a flipar. O sea, quien no haya visto nunca esto, flipante. Sobre todo por la musiquita, lo más flipante. No es lo más... Vale. Me dé carga por arriba, que así tampoco se ve demasiado. Entonces. A ver. Seamos hábiles. Esto ya no lo necesito. Necesito palos. Esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Eh... Porque... Ahora me detecta todo. Las opciones del NEI. NEI Enable. Seward. Hidden. Ya está. He dicho que se oculte. Vale. Esto es quemar esto. Está riendo. Y ahora... Tiras el palo. Y no funciona. Qué guay todo, eh. Esto. Ya está. Se escucha Moses. Pero es como Moisés. Por así decirlo. Entonces te da esto. Staff. Of Moses. El palo de Moisés. Y Moisés. Esa que se dedicaba. A abrir aguas. Hostia, mira. La forma fácil de quitarme... De sacarme de esto. Lo haces así nuevo. Quizás. Hostia, ¿qué me puede hacer? Amigo ladrillo, tío. O sea, es que... Bendita sea el palo de Moisés. Ah, pero... Se separa las aguas, pero sí. Vamos, que es como las esponjas de Minecraft. De un mod también que hay por ahí con esponjas. Que te quitan no sé cuántos bloques de agua. Si tocas alrededor, pues el agua vuelve a fluir. Pero lo guapo ahora es que vuelves a hacer así, clic. Encima. Y vale. A la borra. Aquí ha quedado como con corriente. Ha quedado corriente, pero bueno. Es normal porque he quitado bloques. Y el pulpo no... El calamares este no muera. Y en medio está... Vale. El cazador de calamares. Vale. Mola un huevo. Y ahora... La siguiente. Que este es especial para el Nether. Lo que voy a hacer directamente es ponerlo aquí. Que así me va a ser más fácil. Que más uno. Por favor. Palo. Se hacía así, ¿no? Con arena de almas, quizás. Posiblemente. A ver. Cuanto no se que con el palo este, ¿no? Vale. Voy a buscar en el ley. También es otra opción. Moses. Hay dos. Burn staff. Coño. Es que mando este. Vale, vale, vale. A ver. Por si acaso. Me pillo esto. Y me pillo la arena de almas. Aunque creo que la arena de almas no arde, ¿no? Es que nunca lo he probado. De hecho. Vale. Vale. A ver si es tirando el palo de Moses. No. Lo he perdido. Muy bien. Qué inteligencia. Lo tenía que tirar por encima. No al fuego. Vale. A ver. Voy a hacer dos. Aquí con esta ardiendo. Uno. Escucha Moses. Moisés. Y dos. No. No. Lo hago en todo. Vale. Más fácil ahora. Fras. Vale. Ya tengo dos palos de Moisés. Y lo que voy a hacer es quemar este. Y el palo de Moisés tirarlo. No. Tirarlo por encima. No. Muy bien, tío. He vuelto a quemar los dos palos de Moisés. A ver, tío. Me voy a hacer una colección de palos de Moisés. En serio. O sea. Colección de palos de Moisés. Es triste. Es extraño. Sí, es extraño. Pero. Es que se queman, tío. A ver. Quizá no sea con esto. Si no. Con la tierra está chunga, quizás. La arena de almas. Arde. Hostia, con la tierra de almas arde. Me he quedado otra vez sin. Palos de Moisés. Uf. Moisés está bastante ahí en el tema, ¿eh? ¡Eh! Vale. Tengo que ir otra vez a por... Bueno, lo voy a intentar con este último. Vale, gente. Me he rayado y voy a ver en YouTube o algo. El post del mod. A ver cómo narices va. Ahora vuelvo, gente. Hasta ahora. Vale, gente. A ver. Ya he mirado. Ya sé cómo se hace. Y la estaba cagando. Por eso... A ver. Primero. Me tengo que volver a coger hojas de árbol. Para empezar. Porque he gastado ahí un montón de palos. Que en sí da igual. Son palos. Hay 500.000. Así que lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es... Sacarme bastante de esto. Bien. No es con esto. Ni siquiera con esto. Así que me va a tocar coger... Es con un cubo. O sea... Lava. Directamente. Era un cubo. No, no. Lava. Voy a aprovechar. Me llevo uno de estos de aquí que tengo un montón. Y es con lava. O sea... A ver. Voy a hacerme primero bastones de Moisés. De estos. Que eran... Con las hojas. Quemándolas. Vale. Uno. Vuelvo a quemar. Espera que se lo pillo. Vuelvo a quemar. Y me voy a pillar otro más. Ya que estoy... La musiquita. Bueno, la musiquita. La voz esa es brutal. En fin. Lava. Y ahora tengo que tirar... Si no me equivoco es un palo. No. Es el palo de Moisés lo que hay que tirar dentro. Ahora. Se ha oído una musiquita. No sé si la habréis oído. Pero es una musiquita que se ha oído. Y ya tengo el Burnestaff. Que lo voy a ir a probar. Abajo. Donde la lava. Lo bueno es que mientras caigo. Puedo ir equipándome cosas. Y ahora tengo el Burnestaff. Que lo que va a hacer es lo siguiente. Que esto para el Nether puede ser brutal. Que es... ¡Oh Dios! ¡Es brutal! Si solo digo... Hostia puta. Es... Es bestial. Se paró las... Las lavas. En fin. Con el palitro que este de... De las lavas. Lo voy a ir dejando por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.